Hola mis queridas familias, como han estado una vez más los saludamos los misioneros de Jesús y María en este espectacularísimo programa, con Jesús en mi hogar, pero lo principal con Jesús en mi corazón y en tu corazón, los saludamos los misioneros Ángela Isaza y Mauricio Zuruaga para compartir en esta semana hermosa, esta semana donde tenemos un entorno espectacular porque estamos en el mes de las misiones, valga la aclaración, como yo decía el mes pasado que estábamos en el mes de la Biblia, para mí el mes de la Biblia es de enero a diciembre y el mes de las misiones es de enero hasta diciembre, pero nuestra Santa Iglesia Católica da un énfasis importante en el mes de octubre, precisamente por eso es el preámbulo del mes de septiembre preparando ese mes de las misiones para llevar el anuncio gozoso del reino a tantos corazones necesitados, pero Angelita antes de hablar de las misiones pensaba yo que es muy importante no dejar pasar de largo dos fiestas importantes que tuvimos durante estos días en nuestra Iglesia Católica, hace ocho días justamente estábamos celebrando, pero aclaro no se le dio el énfasis, ¿por qué? porque cayó el día domingo, hoy hace ocho días, el día de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el martes pasado, perdón, el miércoles pasado estábamos celebrando el día de nuestro santo ángel de la guarda, ¿por qué me parece importante tomar un poquito este tema antes de pasar a hablar de las misiones? por lo delicado que está ocurriendo en este momento con el tema de la angeología, donde muchísima gente, pero muchísima gente se está metiendo en este tema y les digo que es una cosa totalmente delicadísima, supremamente delicado, entonces Angelita, ¿por qué no arrancamos con el ángel de la guarda? pero arranquemos con el más importante, arranquemos con la oración, pidiendo al Espíritu Santo ¿Qué tal mis queridas familias hermosas? que el Señor los bendiga, la Santísima Virgen María los acompañe y nuestro dulce ángel de la guarda que vamos a orar en este momento, también los guía y los proteja, es un día espectacular para todos en familia, asistir a la Santa Eucaristía yo te invito, si no has ido, vaya a recibir lo más grande, lo más hermoso, el poder de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, el amor, porque es el amor vivo, real, presente en cada uno de nosotros y en tu familia, invita a tu familia, si no quieren ir, ve tú solo, o tú sola mamá, papá, hijos, si tu papá y tu mamá no quieren ir, ve tú y ora por cada una de sus familias para que veas la gloria de Dios en medio de nosotros vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios y yo te invito a que enciendas una luz y prepares la palabra de Dios que es viva y eficaz, porque no vamos a hablar nada que no sea de Dios todo es de Dios, nada para nosotros, todo para el Señor y nos vamos a reunir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vas a recibir lo que tú quieras vas a recibir lo que hoy tú con tu mente, con el poder de la palabra traigas a tu corazón esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento, todo sufrimiento solamente disponte para vivir este momento con el Señor y la Santísima Virgen María ven Espíritu Santo enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José Amén Espíritu Santo de Dios hoy te aclamo y te suplico que se abran las compuertas de los cielos para bendecir las familias, las personas, todo el que llegue a este maravilloso programa porque para ti Espíritu Santo de Dios no hay límites, no hay barreras no hay murallas para bendecir hoy queremos llegar a cada corazón con el poder de tu palabra que es viva y eficaz y te pido que a cada uno nos regales entendimiento, discernimiento la sabiduría que viene de lo alto no hay cosa más grande que no pueda obtener el ser humano que la sabiduría si obtenemos esa sabiduría a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios estamos recibiendo la riqueza más grande conocer y llevarla a nuestro corazón para poder salir a anunciar que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Dulce ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos con Jesús, José y María Amén y a ti mamá que no falte la Santísima Virgen María en nuestros hogares en nuestra vida para que le ore y le ruega ante la presencia de su amado Hijo por cada una de tus intenciones tus necesidades tus dificultades para poder recibir la paz en nuestro corazón Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén a ver Angelita entonces basado en que arrancaste precisamente con la oración del ángel de la guarda yo quisiera empezar desde ahí ¿por qué? porque yo recalco tantísimo tantísimo la importancia de la iglesia católica ¿por qué la iglesia católica? es madre y maestra ¿por qué la iglesia católica? es la iglesia fundada por Cristo porque es tan lindo conocer amar la doctrina la doctrina porque hay muchísimas doctrinas pero de Cristo solo hay una y lo bonito es que la doctrina de la iglesia católica toda absolutamente toda es fundamentada en la palabra de Dios Angelita yo era uno cuando yo no conocía de la palabra de Dios esta oración del ángel de la guarda a mí me la enseñó una tía yo heredé la fe de una tía yo creía que esa era una oración popular yo creía que era una oración del común hasta que empiezo a escudriñar las escrituras y me encuentro que el ángel de la guarda es totalmente bíblico que es total total totalmente bíblico que rico familias que sacaran una libreta que tomaran un lapicero para que después ustedes confronten con la palabra de Dios si lo que nosotros estamos diciendo si lo que nosotros estamos leyendo es real y me lo pueden buscar en cualquier biblia sea biblia reina valera sea biblia católica me lo pueden buscar para que ustedes se den cuenta si la iglesia católica nos ha engañado o si es real angelita arranquemos con éxodo 23 20 éxodo 23 20 nos va a hablar algo muy lindo y nos va a hablar porque el señor quiso dejarte un ángel para que te cuidara y vamos a ver para que te llevara ¿a dónde? 23 5 23 20 es parecido listo ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que te proteja en el viaje escuchen esto escuchen que lindo miren el señor miren el señor como nos ama y como no quiso dejarnos solos como quiso dejarnos un ángel que nos cuidara repítemelo angelita por favor ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que te proteja en el viaje escuchen esto y miren que bonito hasta introducirte en el lugar que te he preparado tengan en cuenta esto hasta introducirte en el lugar que te he preparado vamos a ver qué lugar nos preparó pero lee otro pedacitico anda derecho en su presencia y hazle caso oigan esto hazle caso pero anda derecho en su presencia por qué porque tristemente yo el primero yo el primero porque hace muy poco tiempo yo empecé a encomendarme al ángel de la guarda porque yo vuelvo y digo de niño me enseñaron esta oración del ángel de la guarda pero uno va creciendo y uno se va apartando de muchas cosas y cuanto más en esta sociedad que ha venido dejando a Dios de lado cada vez más por eso sacarías uno tres vuélvanse a Dios y Dios se volverá a ustedes pero qué lindo cuando yo empiezo a darme cuenta que ese ángel es real y yo empiezo a pedirle al Señor y a mi diario no me falta pedirle al Señor que me mande el ángel de la guarda para que me cuide para que me custodie para que me proteja y hay una cosa muy linda esto lo aprendí yo de un exorcista él dice cuando la gente sale en un vehículo cuando la gente sale en una motocicleta que se encomendaran al ángel de la guarda y a Miguel Gabriel y Rafael Ave María si nos evitaríamos accidentes porque simplemente les digo la cita bíblica pero ustedes me la buscan en casa porque no me puedo quedar Efesios 6 10 y siguientes va a decir que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso sino contra seres espirituales que deambulan por los aires que sucede hay la cantidad de maldad que ustedes quieran y hay muchísimos accidentes que son provocados no son accidentes normales por eso por eso este exorcista dice que rico que siempre clamáramos la presencia de nuestro santo ángel de la guarda y de Miguel Gabriel y Rafael para que nos custodiaran en nuestros viajes y nos libraran de los accidentes espirituales y materiales ahorita y te puedo hacer una pregunta claro mi angelita hermosa si de pronto bueno nosotros nos levantamos y oramos y encomendamos el día al señor vamos a la santa eucaristía si nuestros hijos por de pronto no asisten a la santa eucaristía no hacen oración pero una mamá y un papá los encomienda al dulce ángel de la guarda que hemos de hacer que hemos de decir o simplemente decirle al señor que los proteja y son protegidos verdad pero entonces que hacer en esa parte que nuestros hijos de pronto son rebeldes salen y se van sin oración entonces nosotros podemos decirle a nuestro dulce ángel de la guarda que acompañe el de él o no como hacer en ese en ese caso angelita acá hay dos cosas muy importantes una vos ahorita dijiste cuando hiciste la invitación que rico que fueras a la santa eucaristía si no quiere ir tu mamá si no quiere ir tu papá si no quiere ir tu esposo en la santa eucaristía en el momento de la elevación del cáliz es el momento más privilegiado para buscar la gracia divina en ese momento papá mamá sumerjan a esos hijos sumerjan a esos hijos y ese ángel de la guarda clámenlo e invóquelo en protección para ellos yo los invito para que ustedes si quieren busquen testimonios de Catalina Rivas Catalina Rivas es una mujer a la cual el señor le ha permitido tener unas experiencias místicas muy lindas y dentro de los testimonios ella cuenta precisamente de un joven que sale de la casa y sale enojado y la mamá le encomienda al santo ángel de la guarda la protección de ese hijo resulta que ese hijo tiene un accidente donde queda acabado el carro y al hijo no le pasa absolutamente nada vamos a un corte de comerciales y ya regresamos sé que quieres llegar rápido a tu destino que el camino a veces se hace largo y difícil y que anhelas un descanso no te apures en casa te esperan sano y salvo bájale un camino disminuye la velocidad y déjalos cruzar porque al cuidarlos proteges los ecosistemas si transitas despacio tienes más tiempo para reaccionar y así evitar atropellarlos ponte en su lugar recuerda que la fauna silvestre es parte del patrimonio natural del país y que sus vidas son valiosas porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico cuidarlos en las vías demuestra tu compromiso con el planeta y también que eres parte numeral vida silvestre hola mi nombre es Estefani Sierra y esto es Guarne Visión Comunal un programa realizado por Cable Plus Televisión para visibilizar las juntas de acción comunal mis papás fueron unos de los que nos dieron ese ejemplo muy líderes ellos si fueron nosotros somos nativos en Guapante y ellos y les quedaba muy retirado pero nunca se faltaron se faltaron a la acción comunal siempre fueron miembros de la acción comunal con esos soles lluvias les tocaba trabajar así y el municipio puso el oficial y la comunidad ponía el ayudante para la construcción ok viene hasta aquí hasta la parte de este montecito sube allá junto a donde está la casita blanca y luego sube toda la carretera hasta donde está el invernadero donde pueden ver allá arriba un lugar maravilloso donde podemos encontrar muchísimo verde gente cálida un clima súper fresco mejor dicho esto acá es maravilloso y bueno pues ellos se caracterizan o esta vereda se caracteriza por ser pionero en agricultura y también por tener fincas ganaderas así que acompáñenme a dar esta vuelta por la vereda conoce las nuevas tarifas para los servicios de televisión e internet de cable plus contamos con tecnologías de última generación y con internet con fibra óptica sin necesidad de televisores especiales tenemos planes de internet más televisión desde 20 megas hasta 350 megas o solo internet también desde 20 megas hasta 350 megas o solo servicio de televisión por 36 mil 700 pesos nuestra afiliación vale 56 mil 100 el servicio de traslado 37 mil 950 y la reconexión 24 mil 450 para más información comuníquese con nosotros a las líneas 311 613 9197 o al teléfono fijo 322 1342 visítenos en la calle 46 número 4931 en el barrio san francisco cable plus televisión uniendo emociones no te pierdas nuestra transmisión en vivo de la eucaristía de María Auxiliadora todos los martes a las 4 de la tarde por cable plus televisión uniendo emociones uniendo emociones Continuemos con este maravilloso programa Con Jesús en mi hogar, pero con Jesús En mi corazón Porque el Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Y alegría tan grande poder estar con ustedes En este maravilloso programa Donde el Señor quiere hoy Regalarte a ti las bendiciones que tú quieras recibir Porque estamos hablando de un tema muy especial Muy espectacular Yo verdaderamente me lo disfruto Porque ese dulce ángel de la guarda Para mí es algo, como tú lo decías Muy especial, muy importante Totalmente bíblico Y la pregunta que le hacía a Maura ahorita En el segmento anterior Es de, muy importante Para mí es demasiado importante Porque como podemos ver en nuestras familias No todo el mundo llega No todo el mundo ora No nuestros hijos van cogiendo rebeldía Otras cosas Pero nosotros las mamás, los papás O inclusive si los papás y las mamás Los esposos no van a la Santa Eucaristía No tienen el hábito de orar Nosotros los hijos lo podemos hacer Por ellos nuestros hermanos Cuánta gente sin la presencia de Dios Pero por tu oración y por mi oración Podemos alcanzar la bendición del Señor ¿Por qué? Porque el Señor no se deja ganar en generosidad Porque el Señor es un Dios de amor Y de misericordia Entonces decíamos, Maurito Que ese dulce ángel de la guarda Lo podemos invocar, implorar Para que vayan y cuiden nuestros hijos Nuestras familias A través del cuerpo y la sangre de Cristo Sumergirlos en el cuerpo y la sangre de Cristo En oración Si todo va a ser en oración Entonces, Mauro ¿Qué más tienes para decirnos Sobre esta pregunta que te hice? No, entonces Es muy lindo Es muy lindo Saber la protección tan grande Que nosotros tenemos Pero, Angelita Vuelveme a repetir Éxodo 23.20 Para que ahí sí lo complementemos Ya estoy enviando a mi ángel Delante de ti Para que te proteja en el viaje Hasta introducirte en el lugar Que te he preparado Entonces ya déjame ahí Hasta introducirte en el lugar Que te he preparado ¿Cuál será el lugar Que nos ha preparado el Señor? Miren qué lindo Porque todo es doctrina Y todo está basado en la palabra de Dios Juan 14.1 Juan 14.1 nos va a decir ¿Qué lugar nos ha preparado el Señor? ¿Qué lugar tiene dispuesto para nosotros Pero ha enviado un ángel para que nos cuide Hasta que lleguemos a ese lugar? Vamos a ver cuál lugar es No se turben Crean en Dios y crean también en mí Qué bonito En la casa de mi padre Hay muchas habitaciones De no ser así No les habría dicho Que voy a prepararles un lugar Ya, escuchen esto En la casa de mi padre ¿Dónde será la casa de mi padre? El cielo El cielo Entonces Nos ha enviado un ángel Para que nos cuide Hasta que entremos En el lugar que Él nos ha preparado ¿Cuál lugar nos ha preparado? Una habitación En el reino De los cielos Entonces miren qué lindo Y qué importante Ese santo ángel de la guarda Pero como yo decía Angelita También quiero enfatizar un poquito En los tres arcángeles Y aclaro Son tres arcángeles No los que está mencionando La nueva era Los siete arcángeles Los siete arcángeles Es una cosa supremamente perversa ¿Por qué? Porque los otros cuatro arcángeles No son de Dios Los cuatro arcángeles Que habla la nueva era Son arcángeles Sí Pero son caídos Son arcángeles al servicio del demonio Son arcángeles al servicio del mal Cuando a ti te dicen Quieres recibir los ángeles en la casa Te están mandando demonios Te están mandando espíritus Al servicio del mal Cuando tú te vas a hacer angeología Cuando tú te vas a hacer La Ay se me fue El tarot angelical Están invocando espíritus del mal No se está invocando cosas de Dios Lo aclaro No es de Dios Pero miren que bonito Y por qué tan lindo Que todo sea bíblico Miguel Gabriel Y Rafael Veámoslos bíblicamente Angelita Andate porfa Apocalipsis 12.7 Apocalipsis 12.7 Vamos a ver Qué sucedió Y vamos a ver Quién aparece en escena Vamos a ver Tiene que haber Alguien muy importante Que está apareciendo En Apocalipsis 12.7 Entonces se desató una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles ¿Quién Angelita? Miguel y sus ángeles Miguel El arcángel Miguel Príncipe de las milicias celestiales Por eso es tan importante Miguel Por eso es un ángel Que nos custodia y nos protege En las batallas espirituales Por eso es el príncipe De las milicias celestiales El encargado de los ejércitos De Dios Por eso es un ángel Que tiene un poder celestial Tremendo Entonces ya tenemos a Miguel Vámonos a Gabriel Lucas 1.26 Lucas 1.26 Solamente son tres arcángeles Aprobados por la iglesia Y que son bíblicos Tres arcángeles Se va a mencionar De los coros Angélicos De las potestades De las dominaciones Pero bíblicamente Solamente son tres arcángeles Miguel que ya lo vimos Al sexto mes El ángel Gabriel ¿Quién? El ángel Gabriel El ángel Gabriel Es el ángel De la anunciación Por ejemplo Aquí voy a invitar De manera muy especial A mis amigos Y hermanos De Cable Plus Y de aquellos Que trabajan En los medios De comunicación Háganse muy amigos De San Gabriel San Gabriel Para custodiar Las comunicaciones Es el más espectacular Por eso Cuando se va a hacer Transmisiones Es muy importante Invocar a San Gabriel ¿Por qué? Porque es el encargado De las comunicaciones De proteger Las comunicaciones Cuando tú tienes Que dar una noticia Que es así como Esas noticias maluquitas Pídale al Señor Que le envíe A San Gabriel Para usted Comunicar esa noticia Ustedes van a ver La protección divina Quisiera profundizar Mucho más Pero nos toca avanzar Nos falta San Rafael San Rafael Vámonos A Tobías 5.4 Tobías 5.4 Nos va a hablar De alguien Vamos a ver De quién nos habla Y por qué es tan lindo Cuando todo está En la palabra de Dios Cuando todo parte Cuando vienen Y me dicen a mí Es que ustedes Para qué son tan fanáticos Ustedes para qué invocan El ángel de la guarda Ay si el Señor Me lo mandó Si el Señor Me lo mandó Si el Señor Me lo mandó Yo no voy a aprovechar Para Traer ese ángel Míralo acá Mi ángelita hermosa Tobías qué Tobías 5.4 Salió pues Tobías A buscar un buen guía Que pudiera acompañarlo A media Se encontró afuera Con el ángel Rafael ¿Con quién? Con el ángel Rafael Con el arcángel Rafael Y vamos a ver Qué pasó Que venía Hacia él Pero no sabía Que era un ángel De Dios Ya Dejémoslo ahí ¿Qué sucede? El ángel Rafael Va a traer Una medicina En un momento Que Tobías Le cae Una Un estiércol Le cae Un popo De una golondrina En la vista Y él queda ciego Entonces El señor Va a enviar A Rafael Para que haga Una medicina Y lo cure Pero fuera de eso También Va A traer A Rafael Para expulsar A un demonio Que está Perturbando A Sara Que ha tenido Un marido Y cuando va A consumar El matrimonio Cuando van A tener El acto La relación Íntima Se mueren Entonces Él va a enviar A Rafael Para librarlo De ese demonio Asmodeo Y poder Llegar A consumar Ese matrimonio Con ese esposo Con Tobías Entonces Es muy lindo Es muy lindo Todo esto Como las sagradas Escrituras Nos muestra Toda esta parte Maurito Pero Y quien es Asmodeo Pues estarán Preguntando Los televidentes Asmodeo Es Uno de los demonios Que se encarga De perturbar Precisamente En la parte De la lujuria Este Demonio Es muy enfocado En la parte De la lujuria Trabaja De una manera Tremenda Para dañarte A ti Para dañarme A mi En la parte Sexual En la parte De la intimidad Te coloca Las perturbaciones Más tremendas Entonces Por eso Nosotros Tenemos una protección Muy grande De Dios Y sobre todo Para dañar matrimonios Si Para dañar matrimonios Tremendo 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 Entonces Por eso Nosotros Tenemos que Aprovechar Muchísimo Y aquí Es donde está De manera Muy especial La protección Que tanto Recalcamos Nosotros Yo siempre Voy a hablar De tres pilares Que se convierten En cinco ¿Cuál es Una angelita? La santa Eucaristía El santo Rosario La palabra De Dios Y la palabra De Dios Pero ya se convierten En cinco Porque La eucaristía Pasa a ser Confesión Comunión Visita Al santísimo Palabra De Dios Y santo Rosario Estos cinco Estos cinco Pilares Te ayudan A mantenerte En pie En los momentos Más difíciles Angelita Marito Pero también Le iba a decir Que para Este Que bueno Siempre invocar Este arcángel San Rafael Para las buenas Noticias Cuando vamos A recibir Un examen Algo que Necesitemos Siempre Encomendarnos A este Ángel Tan bonito A San Gabriel Si A San Gabriel Y cuando Vayamos a necesitar Parte de la salud Invocar muchísimo Al arcángel San Rafael Así Es medicina De Dios Que quiere decir Miguel Quien como Dios Que es el que Batalla Todo lo que Es la batalla Espiritual Nos ayuda A defendernos En las batallas Espirituales San Gabriel El anuncio El anuncio De esa buena Nueva De Dios Y Rafael Medicina De Dios Entonces Que bonito Angelita Pero aprovechemos Porque tenemos Que avanzar Vamos A Isaías 61 Vamos a ver Si lo leemos En el 1 Isaías 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 61 Desde el versículo Vamos a ver Si lo cogemos En el 1 Isaías 61 En el 1 Si Vamos a ver El Espíritu El Espíritu Del Señor Yahvé Está sobre mí Si Yahvé Me ha ungido Me ha enviado Con un buen Mensaje Para los humildes Para sanar Los corazones Heridos Espérame Angelita Dale otra vez Pero dale Despacio Para que lo degustemos El Espíritu El Espíritu El Espíritu del Señor Yahvé Está sobre mí Si Yahvé Me ha ungido Me ha enviado Con un buen Mensaje Para los humildes Para sanar Los corazones Heridos Entonces Acá Voy a entrar Un poco A la parte De las Misiones ¿Por qué? Porque como les decía Ahora Estamos en un mes Hermoso Estamos en un mes Que es de una bendición Y vamos a aprovechar Varios programas Para hablar Precisamente De las misiones Pero aquí Quiero entrar A hacer Un poco De énfasis En esas misiones Pero entonces Hagamos una cosa Vamos a un corte De comerciales Y ya regresamos Sé que quieres llegar Rápido a tu destino Que el camino A veces se hace largo Y difícil Y que anhelas Un descanso No te apures En casa Te esperan sano Y salvo Bájale un camino Disminuye la velocidad Y déjalos cruzar Porque al cuidarlos Proteges los ecosistemas Si transitas despacio Tienes más tiempo Para reaccionar Y así evitar atropellarlos Ponte en su lugar Recuerda que la fauna silvestre Es parte del patrimonio Natural del país Y que sus vidas Son valiosas Porque ayudan A mantener El equilibrio ecológico Cuidarlos en las vías Demuestra tu compromiso Con el planeta Y también Que eres parte de ella Numeral Vida Silvestre Hola Mi nombre es Stephanie Sierra Y esto es Guarne Visión Comunal Un programa Realizado por Cable Plus Televisión Para visibilizar Las juntas De acción comunal Mis papás Fueron unos de los Que nos dieron ese ejemplo Muy líderes ellos Nosotros somos nativos En Guapante Y ellos Y les quedaba muy retirado Pero nunca se faltaron A la acción comunal Siempre fueron miembros De la acción comunal Con esos soles Lluvias Les tocaba trabajar Y el municipio Por el oficial Y la comunidad Ponía el ayudante Para la construcción Ok Y viene hasta aquí Hasta la parte De este montecito Sube allá Juntos donde está La casita blanca Y luego sube toda La carretera Hasta donde está El invernadero Donde pueden ver allá arriba Un lugar maravilloso Donde podemos encontrar Muchísimo verde Gente cálida Un clima súper fresco Mejor dicho Esto acá es maravilloso Y bueno Pues ellos se caracterizan O esta vereda Se caracteriza Por ser Pionero En agricultura Y también Por tener Fincas ganaderas Así que acompáñenme A dar esta vuelta Por la vereda Conoce las nuevas tarifas Para los servicios De televisión E internet De cable plus Contamos con Tecnologías De última generación Y con internet Con fibra óptica Sin necesidad De televisores especiales Tenemos planes De internet Más televisión Desde 20 megas Hasta 350 megas O solo internet También desde 20 megas Hasta 350 megas O solo servicio De televisión Por 36 mil 700 pesos Nuestra afiliación Vale 56 mil 100 El servicio De traslado 37 mil 950 Y la reconexión 24 mil 450 Para más información Comuníquese con nosotros A las líneas 311 613 9197 O al teléfono fijo 322 1342 Visítenos en la calle 46 Número 4931 En el barrio San Francisco Cable plus televisión Unión de emociones No te pierdas Nuestra transmisión En vivo De la Eucaristía De María Auxiliadora Todos los martes A las 4 de la tarde Por Cable plus Televisión Uniendo emociones Hola mis queridas familias De nuevo con ustedes En este espectacularísimo programa Con Jesús En mi hogar Pero con Jesús En mi corazón Y en tu corazón Y que lindo es poder decir Cuando se siente ese gozo En el corazón Cuando se siente esa paz En el corazón Cuando se siente ese anhelo De la vida Que el Señor ha estado Grande con nosotros Y estamos alegres Y como no estar alegres Angelita De verdad que la vida Con Dios Es una vida Totalmente diferente Por eso El peor negocio Yo siempre voy a decir Alejarte de Dios El peor Negocio De la vida Conseguiste Plata Conseguiste Fama Es que En este momento Yo ya me volví Un profesional Prestigioso Dice Dice Juan 15 5 Sin mi Nada Podéis Hacer Y dice Marcos 8 36 De que le sirve Al hombre Ganar el mundo Entero Si pierde su alma Puedes tener Toda la plata Que quieras Puedes tener Todos los cartones Que quieras Pero si no tienes A Dios En tu corazón No hay nada No hay Absolutamente Nada ¿Por qué? Porque acá puedes Disfrutar muchísimo Como el rico Epulón Banqueteaba Y pasaba Demasiado Bueno Pero cuando Murió Fue precipitado Al infierno De que le sirvió La riqueza De nada En cambio Lázaro Un pobre Que le tocó Sufrir aquí En vida Pero después Fue llevado Por los ángeles Al cielo Mi angelita Y dice Mateo 6 33 Busca Primero El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Se os dará Por añadidura Que versículos tan hermosos Los que nos deja el Señor Para nosotros Permanecer Y buscar El reino de Dios Maurito Entonces estamos hablando De las misiones Que belleza Mauro Para quien es la misión De pronto Nosotros pensaremos Que la misión Solamente es para Los sacerdotes Las monjas Solamente es para El santo papa Bueno No se Mauro Para quien es la misión Ah no Espectacular Angelita Entonces vámonos A Marcos 16 15 16 Si Marcos 16 15 Ok Marcos 16 15 Nos va a decir Algo muy importante Y ahorita También lo vamos a ver En Mateo 28 19 Vamos a ver Que pasa Y aquí incluso Voy a aprovechar Porque la iglesia Es católica Yo te pregunto Tu eres católico Y si no eres católico Tu sabes Que quiere decir Católica Quiere decir Universal Porque la iglesia Es universal Vamos a mirar 16 15 Marcos 16 15 Y les dijo Vayan por todo el mundo Y anuncien La buena nueva Vayan a donde Vayan a donde A todo el mundo A todo el mundo Por eso La iglesia es Universal Y anuncien La buena nueva Y anuncien la buena nueva Entonces Porque la iglesia La iglesia es universal Es universal En este momento Estamos acá en Guarne Ahorita Va a iniciar La Eucaristía De las 12 Del día Tú vas a escuchar Unas lecturas Vas a escuchar Vas a escuchar Un salmo Y vas a escuchar El evangelio Si tú en este momento Te vas para Medellín Para Eucaristía A las 2 de la tarde Vas a escuchar Exactamente Las mismas lecturas Si te vas para Chile Vas a escuchar Las mismas lecturas Esto no lo vas a encontrar En ninguna denominación En ninguna Tú te vas a ir Y en X lugar Vas a escuchar Que están hablando X cosa Si te vas para otro lugar Vas a escuchar Otra totalmente diferente En la iglesia católica Como es universal Tú te vas Y te vas para la China Y vas a escuchar El mismo evangelio De acá de Guarne El mismo Que belleza Esa es la sintonía De la iglesia Lo mismo Cuando se habla Por ejemplo De la liturgia De las horas La liturgia de las horas Es una oración Que tiene la iglesia universal Y es algo hermoso Que rico que ustedes En algún momento Se interesaran Y buscaran E indagaran un poquito Sobre la liturgia De las horas Es una cosa hermosísima Por ejemplo Lo que es en Los monasterios Ellos hacen Lo que es La tercia La sexta La nona Hacen Laudes Hacen vísperas Y se me estaba Pasando una Pero bueno Empecemos Las laudes Las laudes Las hacen Normalmente Entre las 6 y las 7 De la mañana La tercia La hacen A las 9 De la mañana La sexta La hacen A las 12 Del día La nona A las 3 De la tarde Las vísperas Entre 6 y 7 De la noche Las completas Al finalizar Ya la jornada Antes de acostarse Nacen las completas Pero entonces Volvamos Angelita Tú me decías Que para quien Es la misión Vámonos A Mateo 28 19 Mateo Mateo 28 19 28 Mateo 28 19 Nos va a decir Algo lindo Y nos dice Algo muy hermoso Y aquí es donde Yo voy a aprovechar Y voy a meter Una cuñita Por ahí derecho 28 Si Bueno 28 19 Vayan pues Y hagan que todos Los pueblos Sean mis discípulos Escuchen esto Vamos a ver Desde que momento Podemos empezar Con nuestra misión Dale Bautícenlos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Desde el bautismo Recuerda Que tú recibiste Una triple Bendición Sacerdote Profeta Y Rey Porque profeta Porque desde el bautismo Tú y yo Estamos llamados A ser misioneros No propiamente No propiamente Como nosotros Nosotros Si salimos A hacer misiones Pero tú tienes Una misión importante En tu casa Formando a tus hijos En la fe Formando a tus nietos En la fe Formando a tus sobrinos A tus primos En la fe Todos Estamos Llamados A dar razón Del Evangelio Dale Angelita Otro poquitico Vayan pues Y hagan que todos Los pueblos Sean mis discípulos Bautícelos En el nombre Del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Y enséñeles A cumplir Todo lo que yo Les he encomendado A ustedes Yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el final De la historia Entonces Acá Comprobamos Por qué Precisamente Nosotros somos Misioneros Desde el bautismo Y enséñenles Esa es la misión Que nosotros Tenemos Enseñar Pero enseñar ¿Qué? Todo Lo que yo Dale Otra vez Y enséñenles A cumplir Todo lo que les he Encomendado A ustedes Todo lo que les He encomendado A ustedes Entonces Angelita Pásate A segunda De Timoteo Cuatro Leámoslo Desde el versículo Uno Todo lo que Les he enseñado A ustedes ¿Por qué Es tan importante Esta parte? Porque no es lo mismo Enseñar doctrina Que enseñar La doctrina De Cristo No es lo mismo Escuche Cuatro ¿Qué? Uno Cuatro Leámoslo Desde el uno Te ruego Delante De Dios Y de Cristo Jesús Juez De vivos Y muertos Que ha de venir Y reinar Y reinar Y te digo Predica la palabra Insistente A tiempo Y a destiempo Esto es la misión Predicar a tiempo Y a destiempo Tú vas en el bus Aprovecha y predica La palabra de Dios Tú estás en tu casa Aprovecha y predica La palabra de Dios Tú en este momento Tú en este momento Llegaste a tu oficina Predica la palabra De Dios Mauricio Pero es que yo no la sé Hay muchas formas De predicar Yo siempre he dicho Estos taquitos Que traen Frasecitas bíblicas Cómprate uno Llegas a la oficina Dale a tu compañero De trabajo Eso marca la historia Eso marca el día De tu compañero Eso marca el día De tu profesor Eso marca el día Cuando tú llegas A un consultorio médico Se lo digo Por cantidad de experiencias Dale Angelita ¿Cuál es? Tiempo y a destiempo A tiempo y a destiempo Rebatiendo Reprendiendo O aconsejando Siempre con paciencia Y dejando una enseñanza Pues llegará un tiempo En que los hombres Ya no soportarán La sana doctrina ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Angelita? Llegará un tiempo Que ya los hombres No soportarán La sana doctrina Ya no soportarán La sana doctrina Entonces ¿Qué sucede? Se van a ir a buscar Cantidades de doctrina Se van a ir a buscar Cantidades de experiencias Nuevas Entonces yo ya me voy a buscar Yo ya me voy a buscar Yo ya me voy a buscar El reiki Yo ya me voy a buscar La angeología Yo ya me voy Porque en la iglesia católica No me gusta Porque no están de acuerdo Que yo viva De esta forma O de esta forma Y se van a buscar Otras doctrinas Una doctrina Que se acomode A mi amaño Una doctrina Que se acomode A lo que yo quiero Una doctrina Que se acomode A lo que yo pienso Dale otro pedacito Angelita Sino que se buscarán Maestros Según sus inclinaciones Hábiles en captar Su atención Cerrarán los oídos A la verdad Y se volverán Hacia puros cuentos Escuchen esto Cerrarán sus oídos A la verdad ¿Quién es la verdad? Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Por qué cierran Sus oídos A la verdad? Porque él dejó La confesión Pero como ellos Quieren a su amaño Entonces no Yo me confieso Directamente El Señor dejó La santa eucaristía No La eucaristía Es un símbolo Yo más bien voy Y tomo pan con Coca-Cola Nunca Nunca va a ser igual Jamás Es muy lindo Cuando yo me baso En la sana Doctrina Angelita Como vamos a tener Este mes Si Dios lo permite Dedicado a las misiones Hagamos una misión Bien importante Oremos un momento Por las familias Claro que sí Entonces vamos a Encomendar este momento A la Santísima Virgen María De San José Para que ellos Rueguen y le digan A su amado Hijo Que nosotros necesitamos De su presencia Te invito a que cierres Tus ojos Abras tus manos Y dígale al Señor Lo que más estés necesitando Si te has desviado De la sana doctrina O permaneces Que el Señor Nos dé fuerza Nos ayude Para permanecer En unidad Como el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Que esa unidad Nos ayude a organizar En nuestro corazón Pero de una manera Donde al Señor Le agrade Donde sea sano Que yo perdone A mi esposo O a mi esposa O a mis hijos Para permanecer En unidad Que la presencia De San Miguel San Gabriel San Rafael Siempre acampen A nuestro alrededor Para que nos libren De todo mal De todo peligro Y toda presencia De espíritus Que nos quieren venir A arrebatar La bendición Que en fe Hoy recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque tu Señor Vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Y Mauro Que bendición Tan grande Hoy fue un día Espectacular Claro es un día Espectacular Para recibir El mensaje Del Señor Amén Y yo vuelvo Y hago la invitación Con la que inició Angelita el programa Si no has ido A la Santa Eucaristía Suelta lo que estés haciendo No va a haber Recompensa más grande Que la Santa Eucaristía Mauricio Yo hace mucho tiempo No voy Hace ocho días Me encontré Cuando yo salía De la Eucaristía De 10 Me encontré Con un muchacho Conocido mío Me dio la alegría Más grande Del domingo Cuando me dice Mauricio En este momento Voy para la Eucaristía Porque hace 15 días Regresé Después De 20 años Que belleza Que belleza Que belleza Me decía Mauricio No sé que sentí En el corazón Empecé a Volver a la Santa Eucaristía Estoy haciendo El rosario No sé que sentí Pero fue tan lindo No te la pierdas Es la oportunidad Para que tu corazón Vuelva a florecer En el amor Para que llegue La paz De tu corazón Y les vamos A dejar Una invitación Especialísima Para un retiro Que vamos a tener El 26 Y 27 De este mes Y también Desde ya Les anunciamos 24 de noviembre Vamos a tener Un congreso De sanación Y alabanza En el Coliseo Municipal De Guarne Espectacular Les estaremos avisando Hasta la próxima Que el Señor Los bendiga Y el Señor Ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Bendiciones para todos Gracias por ver el video